Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. En este video vamos a aprender a cómo colocar una imagen como fondo en PowerPoint y esta imagen se repita en todas las diapositivas sin que nosotros tengamos que estar colocándolo manualmente una por una. Vamos a empezar con el video. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña diseño, luego vamos a donde dice formato de fondo, damos clic ahí. Ahí vamos a elegir relleno con imagen o textura. Como pueden ver automáticamente se modifica mi diapositiva. Luego vamos a darle clic donde dice archivo y ahí vamos a buscar la imagen que nosotros queramos. Pero en este caso no tengo una imagen todavía elegido, así que voy a ir a Google y voy a buscar algún fondo de pantalla. Este de aquí me gusta bastante, así que voy a guardarlo. Anticlick, guardar imagen como. Lo voy a guardar en el escritorio. Teniendo ya mi fondo descargado simplemente vamos a ir nuevamente a PowerPoint y en este caso damos clic en archivo. Elegimos nuestro fondo y damos clic en insertar. Como pueden ver automáticamente se carga mi fondo. Pero en las demás diapositivas todavía no está, así que vamos a darle clic en aplicar a todo y listo. Si queremos que la primera imagen no sea la misma simplemente entonces elegimos nuevamente en formato de fondo, archivo y en este caso elegimos el fondo que queramos. En este caso el de aquí. Muy bien, ya he cambiado el fondo pero las demás diapositivas siguen con el fondo anterior. Ahora simplemente queda modificar algunas cosas como el color de este icono. Lo voy a colocar un amarillo. Este icono lo voy a mover para aquí y lo voy a colocar un negro. Si no saben cómo utilizar este tipo de iconos tengo otro video donde enseño cómo utilizar iconos en PowerPoint. Iconos que me van a permitir cambiar el color, cambiar el tamaño entre otras cosas. Bien, otra característica también de este truco es que podemos por ejemplo agregar más diapositivas y como pueden ver el fondo se mantiene. Es un muy buen truco para no tener que estar cargando a cada rato fondos en nuestro PowerPoint. Gracias por ver el video, eso sería todo. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir en las redes sociales para poder seguir creciendo. Hasta la próxima.